¿Qué es el servicio de urgencia odontológica? Aquí estamos en Avenida Colón al 4.700, justamente recorriendo las obras de lo que va a ser el primer servicio de urgencia odontológica 24 horas. Es un servicio innovador en materia de salud, único en la Argentina. Es el primer municipio en habilitar este servicio. Con última tecnología, cuatro consultorios con la mejor calidad de atención para adultos y un consultorio especialmente realizado para niños. Sillones odontológicos nuevos y también con un servicio odontológico pediátrico. Servicio de diagnóstico por imágenes digitalizado. Siempre un paso adelante, siempre avanzando para que nuestra gente esté mejor. Esta propuesta concreta una idea del Intendente Martín Charllora que desde el inicio de la gestión viene insistiendo en que podamos resolver uno de los problemas más importantes que tenemos, que es la accesibilidad a servicios de odontología de calidad. Este servicio es para todos, este servicio mejora la calidad de salud. Con obras como esta, Córdoba cada día mejor al lado de nuestra gente.